Prados de Venecia 3 en Soiapango se vistió de gala con la visita del presidente Salvador Sánchez Serén. El mandatario no llegó con las manos vacías y obsequió a los centros escolares de Soiapango instrumentos musicales. La entrega simbólica fue para la Escuela República de Corea. Venezuela, a través de Alba Petróleo, está donando equipos de música a todos los centros educativos, está donando a los centros educativos mobiliario escolar, está reconstruyendo reparaciones menores a las escuelas. Es el pueblo de Venezuela, es el gobierno de Venezuela, a través de Alba Petróleo, que hemos entregado esos instrumentos musicales a muchas escuelas del país. Vamos a aplaudirlo también porque ese es un instrumento importante para ellos. También la policía de Soiapango recibió por parte del presidente equipo que ayudará a mejorar la operatividad en el sector. ¡Fuerte aplauso a estos chicos en este momento! El donativo incluye mobiliario y motocicletas. En cada municipio que llegamos hay una donación para la policía, para las delegaciones de policía, para mejorar sus dormitorios. Se entregan una cantidad de productos logísticos para mejorar la estadía del policía en las delegaciones. Este es el ejemplo de cómo se gobierna junto a la gente. Para los asistentes del Festival del Buen Vivir, hubo atención médica gratuita en las especialidades de oftalbología, psicología, entre otras. Además, 100 jóvenes fueron favorecidos con becas para que estudien inglés. Josué Herrera, Telenoticias 21.